En diálogo con el alcalde Víctor Camacho nos comentó de cómo se va a realizar la reapertura de algunos sectores, como lo son los gimnasios, los restaurantes, las canchas sintéticas, además de las piscinas, entre otros. Bueno, ese tema ya lo tuvimos en debate la semana pasada, obviamente en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde se analizaron y se debatieron qué actividades podrán, a partir de la fecha, reincorporarse a esa productividad de nuestro municipio. Bien lo anota usted, están contemplados los restaurantes, los gimnasios, las iglesias, las escuelas de formación deportiva. Todos estos tendrán la posibilidad de irse reincorporando a su productividad, a sus actividades, pero cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y esos planes pilotos que serán fundamentales para que puedan reincorporarse. También decir que no podemos sobrepasar máximo el aforo de 50 personas, siempre y cuando haya el distanciamiento social. Cabe la pena recalcar que nosotros nos acatamos a los decretos nacionales, pero también debemos salvaguardar la salud y vida de los barboseños, pero también entendemos que esa reactivación del tejido productivo es vital para nuestro municipio y por eso les gran llamados a que esos sectores que habían estado aislados presenten esos protocolos para nosotros estudiarlos, enviarlos al ministerio, que en últimas son los que habilitan y obviamente puedan comenzar a reincorporarse a su productividad.